Buenas noches, mi bella gente, mis bellas amigas. Su amiga Aura María las saluda. Bendito Dios podré entrar a sus casas una vez más. Quisiera mostrarles este video de una fiesta de 15 años que le hicieron a una jovencita hermosa, cuál es mi ahijada que yo le acompañé cuando era pequeñita que la llevaron a pasar a que le echaran el agua. Yo le tengo mucho aprecio a ella, no porque es mi ahijada, sino porque yo la he visto crecer. Yo sé quiénes son los padres de ella, son muy buenos, son muy buenos amigos de nosotros. El padre de la jovencita es como el hermano de mi esposo y la madre de ella es como mi hermana. Yo les tengo mucho cariño y quise compartir con ustedes para que ustedes también puedan tener como una idea a aquella madre que se prepara para celebrarle los 15 años a su hija. Porque yo digo que es un detalle muy hermoso, que toda niña se merece hacerle esa fiesta y que ella se vista como una princesa. Así fue como se vistió Ashley Dayana Espinal. Se vistió como una princesa, como lo que se ha convertido. Así que les pido disculpas porque no le voy a poner la música, porque si le pongo la música, a mí me regañan. En el YouTube no podemos ponerle videos con música, pero sí, yo quise compartir con mucho cariño este video con ustedes. Ahí está el papá poniéndole zapato, cambiándole el zapato, poniéndole el zapato de princesa. Ahí está bailando con ella. ¿Qué niña no quisiera tener a dicha de bailar el vals con su papá? Ashley Dayana es una joven muy sentimental. Es tierna. Si la miras por ahí, cómo se acuesta en su papá. Ashley estaba llorando. No sé qué le decía a su padre. Alguna palabra muy hermosa, me imagino que los padres les dicen al llegar a esa edad que las niñas se convierten ya de niñas a mujeres grandes. Que entran a otros pensamientos ya de grande, no de pequeño. Ay, Ashley ya estaba triste, estaba llorando. O tal vez de alegría, qué sé yo. No sé por qué mi niña lloraba, pero se puso triste. Porque es una niña muy sentimental. Así que yo quise compartir con ustedes, entrar a sus casas, mostrándoles una idea más. Es como puede hacer una fiestecita en su casa, sin pagar esos dinerales en un hotel. Ashley es una niña muy agradecida porque se vio que ella no pidió un hotel de lujo, sino que ella decidió que en casa de su tía le celebraran su fiesta. Eso no le quita de ser una reina, una princesa. Es muy hermosa. Ella es muy hermosa. Así era desde chiquita. Cuando la llevamos a esa vez, era hermosa con un vestido bello también. Y así que ahí está. Ahora, con esto yo he querido. Ahí viene la mamá a entregarle el último muñeco. Era un osito con corona, con su vestido morado, como la jovencita. Y bueno, ya pronto va a bailar la mamá con ella también. Porque eso se acostumbra también, mi bella gente. Yo creo que usted ya sabe. Mi bella gente, yo hubiese querido siquiera crecer junto a mi padre. Pero no lo tuve. A mi papá me lo arrebataron a los siete años de edad que yo tenía. Me crecí sin papá. Yo valoro todas esas jóvenes que sí tienen su papá. Porque digo yo que tal vez crece uno diferente. Con el amor de la madre, con el amor del padre. Es muy hermoso. Cuando hay una unión de esa hija, esa confianza con el papá también. Así creo que Ashley la tiene con su papá. Y qué bendición. Y que Dios siga bendiciendo a Ashley en sus estudios. Y haya esa paz y ese amor en el hogar de ella. Para que ella crezca mirando así. Todo eso. Porque dicen que las jovencitas deben de ver una buena conducta en el hogar donde se crían. Donde crecen. Para ellas también hacer así. Ahí sí. No sé si te voy a mostrar. Donde Ashley se sentó. Hay una silla muy hermosa. Bueno, ahorita está bailando con la mamá. Ahí. Era. Era el tiempo de la mamá. Ella se llama Evelyn. La mamá de ella. El papá de ella se llama Freddy. Así que la familia del papá de Ashley es una familia muy hermosa. Una familia muy unida. Lo que le quiero decir. Ojalá y así fueran todas las familias. De unirse en todo tiempo. Tanto como en tribulación y en alegría, como se dice. Y de apoyarse el uno al otro. Y bella gente. Pero a veces no son así. Todas las familias. Yo admiro esta familia espinal. Porque yo los conozco ya de villitas. Y por lo que yo veo es una familia súper unida. Así que mi bella gente. Yo he querido entrar con ustedes. Con este video. Con esta celebración de Ashley. Mere Ashley. Ay, se puso triste otra vez. Ay, creo que la comadre es que le canta una canción. Que la canta la Alejandra Guzman. No sé si la han oído ustedes. Es como una canción de cuna. Que cuando ella la esperaba le dice. Y ay, otra vez se puso sentimental. Mi jovencita Ashley. Ay, esa fiesta de mi niña. Fue puras emociones. Ay, yo creo que mi muchachita se acostó cansada. Porque con tanto sentimiento encontrado. Yo creo que de solo verse así tan grande y diferente. Para llegar a los quince, mi bella gente, a veces hay que. Bueno, mi bella gente, me voy a despedir. Para mí fue un gusto compartir con ustedes esta fiestecita. Hasta muy pronto. Se despide su amiga Aura María. Adiós. Gracias.